Esta canción, A Través de Ti, la contamos después de comulgar en nuestra boda, dándole gracias a Dios por concedernos la dicha de habernos encontrado y sobre todo de darnos la oportunidad de amarlo a través de la persona a la que hemos elegido para formar una familia, para enamorarnos, para acompañarnos, para vivir para siempre. A Través de Ti El latido de tu dulce corazón Que al mío con audacia conquistó Cuán bella flor que en mi vida el Señor plantó Rocío de amor que mi tierra regó Regalo de Dios, detalle de su dulce corazón Y esa clave que mi vida completó Cuando nadaba en aguas turbulentas Llegaste tú y calmaste mis tormentas Eres tú la respuesta de Dios a mi necesidad de amar Hoy quiero darle gracias Hoy quiero darle gracias Es porque has llegado a la mía Por haberte confiado a mí Sin ser merecedor de Ti Para hacerte feliz Para hacerte feliz Y amarlo a Él A través de Ti Hoy Hoy reposé Mi cabeza en tu regazo Hoy me fundí En la paz de tu abrazo Pude sentir En la paz de tu abrazo El latido de tu dulce corazón Que al mío con audacia conquistó Hoy quiero darle gracias a Dios por tu vida Hoy quiero darle gracias porque has llegado a la mía Por haberte confiado a mí Para hacerte feliz y amarlo a Él a través de ti Hoy quiero darle gracias a Dios por tu vida Hoy quiero darle gracias porque has llegado a la mía Por haberte confiado a mí Por haberte confiado a mí Y ser merecedor de ti Para hacerte feliz y amarlo a Él a través de ti Y amarlo a Él a través de ti Y amarlo a Él a través de ti Y amarlo a través de ti